Segunda parte de las Noches Blancas, muy breve ya, por desgracia. Tenemos solo 20-22 minutos para seguir hablando en días navideños de Jesús y del cristianismo. Bueno, vamos a ver. Jesús histórico. El Jesús histórico es el protagonista de la novela de Pedro Miguel Lamet. El Jesús histórico, en definitiva, es el libro protagonista también. Bueno, no tiene un protagonista del libro de Piñeiro. Pero, sin embargo, a pesar de que tú dices que es una cuestión zanjada, a lo largo de la historia son muchos los investigadores que han puesto en tela de juicio la historicidad de Jesús. Si realmente existió o no existió el Jesús histórico. Yo os voy a leer ahora, y ya os dejo todo el campo del debate, un fragmento de este libro que a Antonio Piñeiro no le gusta nada, pero que a mí sí, de Michel Onfray, publicado por Anagrama, que se llama Tratado de Ateología. A mí lo que fundamentalmente me ha interesado en este libro es el párrafo que te voy a leer, únicamente el primer párrafo porque son dos o tres páginas. Lo que dice este párrafo es lo siguiente. El género es, y tiene que ver con la historicidad, ¿o no?, de Jesús. El género evangélico es performativo. La enunciación crea la verdad. Los relatos de los testamentos no se ocupan en absoluto de la verdad, lo verosímil o lo verdadero. No, revelan más bien el poder del lenguaje, el cual al afirmar crea lo que enuncia, prototipo de lo performativo, el cura que declara casada a la pareja. Por el mismo hecho de la pronunciación de una fórmula, el suceso coincide con las palabras que los significan. Jesús no pertenece a la historia, sino a lo performativo propio de los testamentos. Bueno, esto vale, por supuesto, no solo para los evangelios, sino para la Biblia y para cualquier otro texto sagrado de cualquier otro entorno cultural. ¿Puedo responder? Bueno, pues directamente, mira, hemos tratado en un curso entero de la Complutense durante una semana, este verano, en la Universidad Complutense, un curso que se llamaba Existió Jesús Realmente, y ha habido una conferencia dedicada a Michel Onfray en parte. Y luego, espero que cuando termine el único individuo que todavía no ha entregado su ponencia, publiquemos ese curso con el título Existió Jesús Realmente. Pues después de discutir durante una semana en la Complutense, bueno, aparte, una cosa, podéis leer o pueden nuestros telespectadores leer el resumen de todas las ponencias en mi blog de Internet, que está ahí, el blog de Antonio Piñero, ahí están todas resumidas. Pues bien, hemos discutido este Michel Onfray, que es tremendamente superficial. Es verdad que ahí trata la teoría de Austin del valor performativo del lenguaje. Bueno, lo que importa aquí es la teoría de Austin, claro, evidentemente. Pero es que realmente eso es una visión sesgada de lo que son los evangelios. Los evangelios son escritos de propaganda, sí, son escritos de defensa de una fe, sin duda, pero eso no quiere decir que debajo de esa propaganda no tengan un estrato histórico. Bueno, él dice, Marcos, Mateo, Juan y Lucas no engañan a sabiendas, Pablo tampoco, se engañan a sí mismos, pues afirman qué es verdadero lo que creen y creen qué es verdadero lo que afirman. Perfecto ejemplo de lo tautológico, ¿no?, del círculo vicioso. Esto es cierto, creo yo. No. Es decir, Jesús pudo existir o pudo no existir, pero los evangelios no demuestran la existencia de Jesús. Los evangelios son un género performativo, en el cual la enunciación, el lenguaje crea la verdad y no al revés. Pues no, yo creo que el gran argumento de la existencia de Jesús está en el estudio de los evangelios mismos. Y si me das dos minutos, creo que te lo explico. Vamos a ver, si yo invento, que es lo que dice Michel Onfret, si yo invento a un personaje, lo invento de la nada, lo invento como dicen todos los evangelistas, pues realmente inventaré a un personaje que no me produzca dolores de cabeza para mi teología, para mi pensamiento, para lo que yo opino de él. Pues bien, yo no puedo inventar un personaje, por ejemplo, a quien llamo Dios y a que es onipotente, y luego lo presento yendo como un judío más a un bautismo para la remisión de los pecados. Eso me produce tantos dolores de cabeza a mí y a mi iglesia durante el siglo II que tengo que modificar la historia del bautismo. Otro ejemplo, si yo digo que Jesús es onipotente y que sabe todo, omnisciente, yo no puedo presentar una escena evangélica en que vienen unos señores y le dicen a Jesús, oiga maestro, ¿y cuándo va a venir el fin del mundo? Y dice este señor que es onipotente, omnisciente, pues yo no tengo ni idea, yo no lo sé, yo no lo sé, ni nadie de los que están aquí lo sé. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que los evangelistas presentan a un Jesús de la historia y superponen sobre el Jesús de la historia el Cristo de la fe. Si ellos hubieran inventado al Cristo de la fe, hubieran inventado un Cristo que no se tirara piedra. Y entonces, ¿por qué los evangelios están plagados de contradicciones? Claro. Contradicen constantemente, casi en todo. Evidentemente, porque sobre una base histórica, cada uno repiensa, o su grupo repiensa a ese personaje a la luz de, lo intento demostrar en el libro, a la luz de dos ideas. Este personaje es el Mesías y este personaje ha resucitado y está de algún modo junto a Dios.